¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo el boletín de noticias del mes de mayo, donde se desvelan como siempre las horas destacadas, legendarios, megas, algún evento con fechas, nombres... Así que vamos a ver que nos encontramos de momento en Pokémon GO durante el mes que viene. Voy a comenzar por los legendarios, que hay bastante sorpresa, yo creo que os pueden gustar bastante. Actualmente tenemos a Tapu Bulu que entró el 17 de abril y estará hasta el 2 de mayo. El 2 de mayo a la 10 de la mañana hora local entra Geneset con Soft Drive. Es la primera vez que estará con Soft Drive y Shiny. Shiny como tal, sin shock, estuvo hace bastante, pero ahora han metido el cartucho nuevo, así que opción Mario Color, Soft Drive. Una semana, del 2 de mayo al 9 de mayo, y os recuerdo una cosa, este Pokémon Geneset es un Pokémon singular, aunque está en raíz legendaria no se puede intercambiar como dato, ¿vale? Así que a por el Shiny o el bueno si buscáis. Y a partir del 9 de mayo entra el último Tapu que nos quedaba. Tapu Fini entra el 9 de mayo a la 10 de la mañana hora local y estará hasta el 24 de mayo. Un par de semanitas con opción Mario Color recién estrenada. Y por último, el día 24 de mayo hasta el 1 de junio, una semanita, 8 días de llegas, que también hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos en incursiones. Ya ha tenido activación Shiny, pero regresa. Creo que son raids muy interesantes cualquiera de los cuatro. Bueno, que tanto Tapu Bulu también contaría, ¿no? Que se va el 2 de mayo. Está muy bien. Entonces, bueno, de horas legendarias, ¿qué nos queda este mes de mayo? Pues los miércoles 16 a 17, que ya sabéis que es cuando tienen lugar las horas legendarias, los Pokémon que aparecerán en los gimnasios serán los siguientes. El 3 de mayo, Geneset. El 10 y 17 de mayo tiene dos horas legendarias Tapu Fini. Y el 24 y 31 también tiene dos días de hora legendaria Regigigas. Pasamos entonces a Marite, las megas que tendremos durante este mes de mayo. Actualmente, al igual que Tapu Bulu, dentro del día 17 hasta el 2 de mayo tenemos a Megas Lourouro. El 2 de mayo se va a Megas Lourouro y tendremos a Mega Scythor, que estará un poquito más de una semana. De dos al 11 de mayo. Del 11 de mayo al 24, durante 13 días, se estrena Megapinsir. Un Pokémon, una mega tipo bicho buenísima, que ya os dije que entraría dentro de Pokémon GO. Bueno, pues esta es la fecha. Y el 24 de mayo nos abandona Megapinsir y vuelve hasta el 1 de junio Megaltaria, que llevaba más de un año largo si verse en incursiones de Mega. Esto sería en cuanto a Raids. ¿Qué tenemos en las horas destacadas? Ya sabéis que son los martes de 6 a 7. Tenemos el día 2 de mayo, Giodu da Lola, que ya ha tenido activación Shiny, ha tenido comido y ha tenido de todo. Pero viene con el bonus de doble de experiencia por captura, que no está nada mal. El 9 de mayo, el Pokémon destacado, en la hora destacada, será Bonita, con el doble de caramelos por captura. No sé si tenéis a Bonita Shiny, es precioso para que lo busquéis. Y para aprovechar el bonus, bueno, yo aprovecharía Jimmy Gowl o Meltan o similar. 16 de mayo, hora destacada de Besprout, con el doble de caramelos por transferencia. Yo aquí tiraría todo lo que no nos sirva, pero dejaría aquellos Pokémon que nos pidan pocos caramelos para evolucionar o que tengamos muchos caramelos. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, el 23 de mayo, tenemos hora destacada de Scruppy con el doble de experiencia por evolucionar. Me da mucha pena que esté este Pokémon, que es maravilloso, espectacular, en Shiny, con un bonus que me encanta. Porque no nos podemos centrar en todo, en captura o en bonus, en este caso con las evoluciones. Pero es verdad que es un bonus que yo aprovecho mucho para subir experiencia. Guardar lo que tengáis ahí para este bonus. Y si no, bueno, Scruppy Shiny, ya digo, es precioso. Y por último, el día 30 de mayo, Houndor en hora destacada, que tiene mega, si no tenéis XL, si no tenéis uno bueno, con el doble además de polvo estelar por captura. Ahora destacadas bastante buenas también. Luego, ¿cómo nos encontramos? Pues en el sello semanal es el último mes que en principio nos encontramos lo que tenemos ahora mismo. Porque ya en junio cambiamos de temporada. Entonces, tenemos a Paraset, o Pinsil, o Snorlax, o Gible, o Full Flow, o Gumi. Yo recuerdo además que en el sello semanal, si tenéis dos o menos pases remotos, hay una posibilidad de que os den pase remoto. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ya por último, pasaríamos a los eventos. ¿Qué nos encontramos? Vamos, atentos porque puede ser un mes un tanto raro en cuanto a eventos. Ahora mismo estamos en la semana de sostenibilidad, que finaliza el miércoles día 26. Tenemos el Community de Sueña Piel 29, como ya os comenté en el adelanto semanal. Pero, ¿qué tenemos? Pues no hay ningún evento a la vista como tal hasta el 2 de mayo. Del 2 al 8 de mayo, tendremos Euricidad Instintiva. Sí, ese evento que ya tuvimos relacionado con la Prasicandela, pues lo vamos a trasladar al equipo instinto con Spark. Y por lo que se pudo colar en el código, el E-Git con un accesorio, una pulsera especial. Euricidad Instintiva, como digo, es del 2 al 8 de mayo. Es un evento parecido a Euricidad Sabia que ya tuvimos. Y aún se sabe nada más. No se sabe si habrá Spawn o no lo habrá como Lapras, qué bonus acompañará, cómo se pudiera conseguir al Pokémon, en este caso, el E-Git exclusivo, etc. Así que hay que esperar anuncio. Entre tanto, el 6 de mayo, entremedia de este evento, hay un día de incursiones, un Raid Day. De 11 a 2 de la tarde, el 6 de mayo. Pero se desconoce qué Pokémon. Muchos igual pensáis, Megapinsil y tal. Megapinsil está como Mega, ¿vale? Del mes. Estas 3 horas no sabemos qué Raid Day será hasta que lo anuncio. Aunque si tengo que dar mi opinión personal, y esto es, ya digo, opinión personal. No se sabe nada de momento. Yo veo ahí que coincide con la Mega de Megasizor. Con Megapinsil que viene después. Y hemos tenido los Raid Days últimos quitando alguna Mega. Si no han sido de Megas, han sido Pokémon de Hisui. Tenemos ahí a Clivor, que evoluciona además de un Pokémon normal, como pasaba con Avaloox, con Braviary. Pero que cambia al evolucionar a un Pokémon de Hisui. Entonces, Clivor, Pokémon de Hisui como Raid Day. No me suena mal ahí en medio, pero ya digo que es una opinión personal. También coincide que es verdad que en el código tiene metido ya el Asset y todo eso. Pero bueno, igual luego nos sorprende y es otro Pokémon cualquiera, una Mega o tal. Es solamente mi opinión. Después, del 11 al 17 de mayo, la Euricidad que faltaba. Euricidad Valiente. Evento parecido a Euricidad Sabia, como ya tuvimos con Blanche. Pero esta vez trasladado al Equipo Valor con Candela. Y lo que posiblemente se vio en el trailer, Bonita. Aunque este no sabemos qué accesorio llevará, ¿vale? Sí, este mes de mayo finaliza la temporada. Y finalizan los eventos dedicados a los tres líderes que hemos tenido. Porque tuvimos en abril el del Equipo Sabiduría. Y como he dicho ya, este mes de mayo, Instinto y Valor. Después, os recuerdo que el 13 de mayo, a las 11, a las 2 y a las 5. Tenemos el regreso de Regidrago con un evento de compensación en incursiones élite. Con dos investigaciones temporales después. En fin, un vídeo que ya os comenté que era una compensación por lo mal que había funcionado la raid de Regidrago en marzo. Luego, el 21 de mayo, tendremos el Community Day de mayo. El normal, porque el clásico ya lo hemos tenido ahora, es swing up. El horario es de 2 a 5 de la tarde. Y por último, el evento final de temporada de Rising Heroes. Comenzaría el día 22 de mayo hasta el día 28. Este evento de 6 días, se desconoce cuál será ni siquiera el nombre. Pero como siempre, os recuerdo que en las fechas a apuntar para los fines de semana, que dan antes de cada temporada, decían que dejáramos libre el día 27 y 28 de 10 a 6. Como si se tratara de un GoTour o GoFest. El caso es que del 22 al 28 hay evento. Dentro de ese evento vendrá ese último fin de semana. Pero, se desconoce de momento, detalles sobre este evento. La verdad es que es un mes raro, pero no está mal. O sea, los Vegetarios son muy buenos. Las Megas no está nada mal. Estreno, Pokémon buenos, otros que hace mucho tiempo que no vuelven. Las horas destacadas tampoco están mal. El sello es bueno. Y los eventos raros, porque nos toca mucho Euricidad. Que la pena de Euricidad, Sabia en su momento, fue que no había spawn. Aunque esto beneficiaba en parte, como ya expliqué, alborús que había de doble de experiencia por evolución. A ver en estos qué hacen. Y sobre todo el Raid Day, el Community Elite. Que es ese evento al final de todo el mes. Se viene el mes de mayo. Último mes de Rising Heroes. Así que, a ver qué tal. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoías Gamer. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!